Música Durante 25 años hemos transformado en imágenes la historia, sueños y realidades de Centroamérica. Hemos aprendido a contar los logros de las instituciones más importantes de la región, reflejando la sutileza de sus enfoques y poniendo color a las cifras más áridas. Hace más de 15 años descubrimos cómo contarle al mundo el paraíso que es Costa Rica y ayudamos a posicionarla como el destino ecológico que es hoy. También dedicamos 4 años y miles de horas a crear con la Unesco la mayor serie de videos educativos jamás producidos en la región. Más recientemente recorrimos cada rincón de nuestros países, retratando esencias y creando mensajes convincentes en torno a nuestro destino común para el SICA y la Comunidad Europea. Somos creadores de lenguajes, buscadores de sinergias. Comprendemos el poder de los medios mejor que nadie en el campo audiovisual y constantemente inventamos nuevas herramientas para ponerlas al servicio de cada proyecto, elevando su potencial y estableciendo nuevos estándares de excelencia. Queríamos hablarles sobre los mitos y realidades alrededor de los niños con retraso mental. Por ejemplo, muchos creen que las personas con retraso no aprenden. Eso es un mito. La realidad es que los niños, con retraso mental, sí aprenden. Bienvenidos a La Remendona. ¿Qué es La Remendona? Es una serie que llevará como hilo conductor el humor y las buenas historias. Existe un precio que pagar por lo que deseamos. ¿Qué sucede cuando conseguimos aquello que tanto hemos ansiado? Bienvenidos a La Noche del Zondia. La urba es el reflejo de innumerables conglomerados sociales de nuestro país. Lugares donde encontramos historias personales de violencia intrafamiliar, abandono, narcotráfico, drogadicción, alcoholismo y crimen organizado. Sin embargo, también existe la necesidad de muchos de sus habitantes por superarse y lograr convertirla en un lugar mejor para vivir. Por toda esta experiencia acumulada, sabemos que la responsabilidad social no es un producto. Es una fuente de valor para las marcas, empresas e instituciones. 25 años haciendo historia en la Comunicación Centroamericana.